Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy les traigo un videito muy rápido, totalmente improvisado porque necesito urgentemente su ayuda yo soy de las personas que no suelen pedir ayuda para este tipo de cosas considero que cada persona en su vida tiene problemas y no soy como que de estar pidiendo ayuda mucho pero en esta situación ya se nos sale de las manos y si necesitamos su apoyo les cuento, mi abuela, mi abuela, mi única abuela, Sinai yo me llamo Sinai por ella tiene un marcapaso de hace 11 años le pusieron un marcapaso porque le dieron 3 infartos seguidos que casi se nos va en esa época y este es el aparato que básicamente mi abuela la ha mantenido con vida sin embargo a estos aparatos se les acaba la batería y esta operación tuvo que haberse realizado el año pasado pero como todo el mundo sabe, el 2020 fue una locura fue la pandemia, mi abuela tuvo que haber pasó la pandemia totalmente sola no le pudimos hacer obviamente porque todo estaba cerrado ahora ya está empezando a presentar problemas su marcapasos, está empezando a tener taquicardias lo han intentado como calibrar el aparato pero ya el cardiólogo dijo que tenemos muy muy poca batería o sea literalmente a mi abuela se le está acabando la batería nos dio un plazo máximo hasta finales de enero para realizar esta operación, ya pedimos la cotización pero son en total 13 mil dólares 13 mil dólares que no tenemos no tenemos, o sea es que en Venezuela entiéndame lo caro que es cualquier cosa más la crisis sanitaria que está viviendo el mundo entero no es como que la podemos meter en una clínica pública para que le hagan este procedimiento porque en Venezuela todo no todo está en la mierda imagínense en la parte pública y colapsada por el tema de la pandemia es muchísimo la cantidad de plata que necesitamos y aunque toda mi familia se haga un esfuerzo estamos haciendo el esfuerzo más grande que hemos podido pero no llegamos abrimos un GoFomi para que nos puedan ayudar yo sé que cada quien tiene sus problemas y que es que no me gusta pedir ayuda pero en serio la necesitamos aunque sea que nos puedan ayudar con un dólar para nosotros es muchísimo, muchísimo, muchísimo si no nos pueden ayudar por lo menos pueden utilizar este GoFomi para difundirlo con sus otros amigos, familiares y así poder llegar a más personas y recaudar este monto lo más rápido posible para que mi abuelita pueda meterse en esta operación para que le cambien el marcapaso y prolongarle la vida lo más posible y que mi abuela sea más eterna que la reina de Inglaterra y bueno chicos este vídeo no lo voy a editar mucho así que en la caja de información les voy a dejar el link al GoFomi de verdad no tengo palabras para agradecerles si me pudieran apoyar aunque sea con un dólar para nosotros de verdad que es suficiente muchísimas gracias a todos por ver este vídeo los amo muchísimo cualquier actualización o cualquier otra cosita voy a estar súper pilas en Instagram y en TikTok que por ahí su contenido más constante yo les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente vídeo los quiero muchísimo 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 gracias